Hola y bienvenidos al curso de Excel, Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y esta es la sesión 12. Bienvenidos. El tema es ventajas de utilizar gráficas dinámicas. Es importante que nosotros, como usuarios de los programas de ofimática, específicamente hablando de Excel, sepamos la gran utilidad que tiene el hacer uso de las gráficas dinámicas, ya que si nosotros ocupamos o trabajamos con grandes cantidades de información, este es un recurso muy, muy importante para el manejo de los datos. ¿Por qué? Porque ya que las tablas dinámicas tienen la posibilidad de realizar análisis rápido de información, contabilizarla, compararla y evaluarla. Así, por supuesto, también nos ayudan las gráficas dinámicas a validar tendencias existentes dentro de los datos. Una de las principales ventajas de utilizar las tablas dinámicas es que son de fácil uso. Con unos cuantos clics nosotros podemos crear un gráfico dinámico. Otra ventaja importante es que es dinámica. Justamente, haciendo referencia a ese mismo nombre, es un hecho que podamos realizar cambios inmediatos en la tabla dinámica o en la gráfica dinámica y se vean reflejados en ella misma. También podemos trabajar en varias dimensiones. ¿A qué se refiere con esto? Ya que se habla de las fórmulas tridimensionales cuando se hace referencia a que Excel puede trabajar en filas, en columnas y en hojas. Es decir, las tablas dinámicas pueden trabajar bajo esos tres elementos, utilizando la fila, la columna y el filtro. De esta manera, es posible agregar un nivel más de resumen que cuesta conseguirlo cuando nosotros usamos fórmulas normales. Y otro elemento muy importante a considerar en la ventaja de utilizar los gráficos dinámicos es las múltiples vistas y cálculos que podemos realizar al crear nuestros resúmenes, ya que con un par de clics podemos cambiar de una suma a una contabilidad o a un promedio, o encontrar el valor máximo o el valor mínimo de nuestros datos. Para finalizar, ¿cuál es la importancia que tienen las tablas dinámicas en Excel? Bueno, esto se contesta fácil, ya que sirven para analizar gran cantidad de información. Nosotros, a continuación, hemos estado trabajando con esta tabla. La vamos a convertir en una tabla dinámica. Vamos a venirnos aquí a la tabla dinámica como tal y vamos a darle clic en aceptar. Vamos a venir y podemos colocar vendedor, producto, ¿sí? Y luego precio. Esta tabla dinámica la vamos a graficar. Como recordemos, todo esto es dinero. Lo vamos a convertir en contabilidad y ahora nos vamos a insertar gráfico dinámico y para este caso vamos a usar barras agrupadas, ¿verdad? Para que se pueda ver mucho mejor. Le damos clic en aceptar. Y ya contamos nosotros con nuestra gráfica dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque tenemos elementos que la filtran, ¿vean? Pero esto lo vamos a ver mucho más adelante. Así que, este es un recurso muy importante, ya que nos ayuda a responder consultas de manera sencilla. Nos ayuda a resumir datos por categorías o subcategorías, a obtener subtotales y sumas de datos numéricos. Nos permite crear cálculos y fórmulas de Excel en formato avanzado o personalizado. También nos permite expandir los niveles de datos para destacar los resultados. Esto y mucho más lo podemos hacer utilizando las gráficas dinámicas. Practica realizando esta gráfica dinámica utilizando el insumo proporcionado. Y nos vemos en la siguiente sesión.